Dame la vida Abre el camino, dame la mano que estoy perdida Me falta el aire que tú respiras Dame la muerte o cura mi herida Siento que si me faltas pa' mí no hay luna Y tu presencia se vuelve oscura Eres la clave de mi locura Y loca por saber que cada día Te ves con otra escondida Mientras me trago tus excusas y mentiras Dime qué sientes mientras me miras Cómo se puede querer A dos cariños a la vez Cómo se puede vivir Partiendo el alma Para decir Para decir Que un te quiero No es sincero No es sincero Si no das el alma No es también No es sincero No es sincero No es sincero Dime de tu